Hola amigos de BlooperTV, yo soy PerfuentesMX y ya sé, ya sé, ha visto desaparecida por mucho tiempo, pero es que me encontraba las preguntas adecuadas para el personajazo que vamos a tener hoy en el programa. Ay, me siento como Laura Wotter en el programa. Que pasen desgraciados, que pasen desgraciados. En el primer video, Bachurito me dijo que el próximo episodio tendría que ser el doctor. Y yo dije, ok, sí, pero no le puedo preguntar cualquier cosa. Uno, porque es el galán. Y dos, porque tiene una profesión que tiene que ser muy discredita. Vamos a comenzar con las preguntas y con el video de esta semana. Ah, no, eso es bachurito, gracias. Ok, vamos a comenzar con las preguntas. No están en un orden específico, son random, ok. ¿Qué te motivó a crear trending? Ganar dinero. Qué ambicioso. ¿Por qué decidiste ponerle a tu usuario el psicoanalista? Porque estudié psicología y luego psicoanálisis y buscaba un nombre especial, particular, original. Bien especial. Y de repente lo más obvio se convirtió en algo especial. Así fue, estaba libre y pues digo, creo que es un gran usuario. Muchos me lo chulean todavía después de tantos años. Ok. ¿En qué momento te diste cuenta de que tu cuenta de Twitter ya tenía cierta influencia en las personas? Pues cuando me comenzaron a buscar marcas y ofrecerme dinero a cambio de que les hiciera una mención. Entonces ahí dije, pues, ¿a poco esto existe? Y dije, muy bien, es una manera de ganar más dinerito y pues estuvo bueno. ¿Te acuerdas de tu primer anuncio? Fue raro porque fue para el circuito mexiquense. ¿Y cuánto te pagaron por tu primera mención? 1,500 pesos. Sí deja eso de Twitter. ¿Robas tweets? Sí. ¿A hueso? Sí. También tu corazón. ¡Qué bonito! ¿Estaría bueno robar views, amigos? No sé qué. Vean este video, compártanlo, denle like. Dinos tus cinco personas favoritas de la oficina. ¿Fuera de ti? Sí, yo soy la primera, obviamente. Bueno, cambia constantemente, siempre he dicho que los efectos son como una lista de, es un ranking en movimiento. Hoy te podría decir que quizá quien más quiera en la oficina, yo creo que sería Yebrain, en el número uno. En el número dos... Y Juanjo, porque el mes pasado era Juanjo el primero. Ah, sí. Entonces ahorita Juanjo... En el número dos, yo creo que es Carleto. En el número tres, Mariel. En el número cuatro, Pantera. Y en el número cinco, Juanjo. Durante cinco años, obviamente, ha habido personas que entran, personas que se van. Dentro de todas esas personas que han llegado a la oficina, ¿ha habido alguna que te caiga mal? Como tal, no. Si no, no hubiera permitido que esté. Gente que haya estado en un trending que me da igual. Las dos diseñadoras anteriores, Jessica y Carmen, me daban igual. Karen, pues, me da igual. O sea, no me cae bien ni mal. O sea, es como normal. Este... Pero... El lavadero. Sorry. No, pero porque así comienzan todos, ¿no? Y ahora que hayas querido, pero ya te dan igual. Ah, pues a Botarga lo que hice mucho. Tenía mucho cariño. Juan Pablo Quijano. Yo pensé que eran de sus amigos que te duran toda la vida. ¿Te consideras acumulador? Acumulador de personas buenas y talentosas y acumulador de cariños. Lo demás es chisme de la oficina. No es cierto. ¿Me preguntas? Guarda sus cáscaras de petita. ¿Las guardas? No. Eso sí es cierto. ¿Sí es cierto? ¿Por qué estudiaste psicología? Iba a entrar a la licenciatura. También me interesaba medicina, pero hice como un ejercicio de honestidad y pues no iba a poder porque no me puedo dedicar a estudiar, ni matarme, ni dejar de drogarme, ni de beber, ni de salir. Entonces dije, ¿para qué voy a ser un mal médico? Mejor soy un buen psicólogo. Pero me sigo drogando. Sí, pues no sé. Se justifica que digas con dejadas. No, no me drogo. Bueno, es mi diata. ¿Cuántos tatuajes tienes? Tengo 11. ¿Cuál es tu favorito? Está difícil. Yo creo que el primero, la caricatura de Freud. ¿Por qué? Pues porque fue el primer tatuaje chido que tuve. Ya tenía dos antes de ese. Uno que me lo hice a los 13 años. Fue mi primer tatuaje. Ay, a los 3 yo he jugado con Barbie todavía. Yo sigo jugando con Barbie. No es cierto. De plástico. De hule inflable. Eso puede. De estos llamados influencers, ¿quién te cae mal? ¿Quién te cae mal? De Brian me cae mal. No tengo a lo mejor un argumento concreto. Simplemente me parece un tipo pretencioso y me aturde, me fastidia un poco su voz. Pero pues nada en especial. Dime lo primero que se te venga a la mente después de estas palabras. ¿Ok? Dale. Ok. Mariel. Mariel. No le pienses. Un tambote. Un tambón. No le pienses así. Escupe. Escupe. Escupe Lupe. Ok. Montaña. La Jusco. Casa. Trending. Ay, qué bonito. León. Mi hijo. Mi hijo. Movies. Te faltan. No me gustan tanto. Trending. Mi casa. Ah, la verdad yo hago un juego de palabras. Redes sociales. Mis juguetes. América. Mi pasión. ¿Alguna otra que te hiciste ocurra? De los trabajos que hemos hecho, ¿de cuál estás orgulloso que digas? No mames, esto es todo. Ah, de. Por el trabajo que hemos hecho conjuntamente. El de McDonald's. Sí, por mucho creo que ese es el que más me enorgullece y más contento me hace sentir, aunque ya tiene que ser un par de años. En concreto, pues el video de Bachurito. Creo que ese video puede como significar mucho de lo que somos y de lo que podemos ser incluso, ¿no? Yo creo que ese trabajo, el hacer equipo con gente que queremos también y talentosa y pues trabajar para McDonald's, pues creo que es bastante gratificante. ¿Por qué decidiste darme el anillo? Porque ya me habías dado el tubo y yo, ¿no? Y dije, pues hay que ser corte. En la vida hay que dar lo que recibes. No, obviamente no pongas esto. A ver otra vez. Me dio risa. Pues te doy el anillo porque creo que era un momento justo en donde teníamos como que simbolizar nuestra relación y pensar en un futuro juntos. Entonces por eso quise como hacer esa... Dar ese paso. Dar ese paso, exactamente. Y pues ya. Ay. ¿Te acuerdas de tu primera vez? ¿Fue incómoda como la de todos o realmente dices, ah, yo sí la disfruté, me gustó? Sí, fue incómoda. ¿A los cuantos años fue? A los 16. ¿Un año antes que yo? O sea, te tatuaste. ¿Te tatuaste? ¿Te tatuaste? ¿Te tatuaste a los 13? ¿Por qué te tatuaste? ¿Parchatis a los 16? ¿A los 16? ¿A los 16? Sí, aparte no sé por qué, fue con unas velitas en mi cuarto de ese. Entonces, con una canción de salsa de fondo. Este, se llama De Punta a Punta. Aquí la ponen. Cero romántico. ¿Por qué te pusiste barba? Pues porque siempre quise tener barba. Mi papá tiene barba. Uno de mis hermanos tiene barba y pues me gustaba. Su sobrino de como 14 años tiene barba. Sí, yo tenía muy poquito. Entonces, pues cuando me enteré del procedimiento dije, bueno, pues podemos probar. Y bueno amigos de Blooper TV, esto fue todo por el video de esta semana. Yo creo que el próximo puede ser Juanjo o Allende, no sé, en los comentarios escriban a quién les gustaría tener en el próximo video. No me lo pregunto, pero yo lo voy a decir porque normalmente es la pregunta que todo mundo me hace. ¿Por qué te pasó y por qué trae las muletas? Y bueno, es una historia muy vieja que solamente les diré que fue una lesión medular de hace muchos años que pues hace que mis piernas estén un poco débiles y entonces las apoyo con unas férulas y con unas muletas. Entonces, por eso es que siempre me ven con estas, ¿cómo les llamo luego? Bueno, con mis muletas, entonces este, con mis patrushkis. Entonces, bueno, seguramente es una duda que todo mundo tiene y que no con una gran explicación, pero más o menos ya tienen idea de qué es lo que pasó. Y pues gracias por vernos, no se olviden de compartir el video y de hacer que esto tenga muchos videos para ganarle a todos los demás. No olviden seguir al psicoanalista y vean, a ver, igual ya está uno de sus tweets, está por ahí. No olviden seguirme a mí también, les dejo mis redes sociales, ya me tomo mejores fotos. Nos vemos la próxima semana, besos, bye.